¿Qué ofrecen los partidos políticos a los hispanos en sus respectivas convenciones? Este es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Con limitaciones varias ante el rápido avance de la pandemia en Estados Unidos, los partidos políticos republicano y demócrata realizan este mes de agosto sus respectivas convenciones para confirmar a los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Las convenciones sirven, además, para promover los programas políticos, definir temas e inyectar una filosofía política que vaya de la mano con la acción proselitista. La joven pero dinámica democracia estadounidense permite a los delegados en estas convenciones definir los temas que estarán en la agenda nacional de quien gane las elecciones. Educación, inmigración, política exterior hacia América Latina, salud pública y economía prometen ser temas centrales de estos encuentros. En medio de la pandemia que afecta a todos en el mundo, Estados Unidos demuestra una vez más su espíritu y liderazgo democrático, la voz y el voto de un pueblo que representa lo que muchos llaman el excepcionalismo americano. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla. Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus. Elecciones 2020 en Estados Unidos, el 3 de noviembre, la fecha en donde Estados Unidos vota. Pero antes de eso, dos convenciones se realizan. La Convención Demócrata, la Convención Republicana. ¿Cuáles son los lineamientos que sigue cada una? ¿Qué se define en ellas? Para conversar sobre esto y hablar de los grandes desafíos que presentan para los hispanos y obviamente para los estadounidenses, me acompaña Daisy Baez, ex-delegada de la Convención Demócrata, y Nelson Díaz, quien es el presidente del Partido Republicano en la Florida. Bienvenidas, bienvenidas ambos. Empiezo contigo, Daisy. ¿Cuál es la gran expectativa que tienen los hispanos en la Convención Demócrata? Fíjate, gracias por la invitación. El propósito de la convención, bueno, hay muchos, pero los principales. Uno es oficialmente declarar a su candidato, aunque ya sabemos por las votaciones de las primarias quién va a ser, pero aún así este es el proceso formal de decir, este es nuestro candidato. La segunda parte es presentar la plataforma del partido. En otras palabras, cuáles son los puntos, las iniciativas, las cosas que son importantes para ese partido, nuestro partido demócrata, para presentarle al público en general, al pueblo americano, decirle para nosotros, por ejemplo, protección del medio ambiente, creación de trabajos buenos, etc. Son las cosas que son importantes. También en el pasado era una oportunidad para camaradería, para juntarse, para celebrar. Obviamente, con el problema del COVID-19, todos hemos tenido que reajustar nuestras expectativas, reajustar cómo hacemos las cosas. Y por esta razón, la Convención Demócrata es prácticamente toda virtual, que es el nuevo modo de hacer negocios en el mundo hoy en día. Así que va a ser un experimento. No sabemos cómo va a pasar todo al final, pero bueno, estamos contentos de que todavía podemos participar en el proceso democrático, que es decidir quién va a ser nuestro representante, formalmente presentarlo al mundo y al pueblo americano, y entender cuál es nuestra plataforma. Nelson, para los hispanos, para los republicanos, ¿cuál es el gran desafío? Bueno, primero, gracias por tenerme. Es un gran placer estar con usted y con la señora Baez otra vez. Bueno, la Convención Republicana, en muchas maneras, funciona parecida a la Convención Demócrata. Tiene el mismo propósito de oficialmente nominar a nuestro candidato, que en este caso va a ser el presidente Trump. Y también para establecer la plataforma, como habló Daisy, de qué el partido va a representar en la próxima elección. Y también para establecer las leyes del partido para la próxima convención, para los próximos cuatro años. Pero a la vez también funciona de una manera para darle energía a la base, a darle energía al pueblo americano, a decirle, vamos ahora, hoy, este día, empieza la campaña, empieza la elección, y ahora vamos a estar hablando a todo el pueblo de lo que vamos a hacer para los próximos cuatro años. Daisy, se habla de delegados, de superdelegados. Explícanos la diferencia entre ambos. El delegado regular son generalmente activistas, personas involucradas en el Partido Demócrata, que son elegidos para ser delegados. Hay como unas mini elecciones a nivel de los diferentes condados, de los diferentes distritos, y tú tienes que presentarte, corres en contra de otra persona, y finalmente eres elegido como delegado a la Convención Demócrata. El segundo tipo de delegados son los que le dicen los superdelegados. Los superdelegados son personas que van o tienen un puesto en la Convención por su posición, por ser un oficial electo, por ciertas otras, un oficial del partido, o tener cierta responsabilidad en ciertos niveles. Nelson, la participación hispana en la Florida, bueno, es un estado en donde hay una gran representación de ellos. ¿Estás satisfecho con lo que estás viendo o necesitas todavía más? Sí, estoy satisfecho. La Convención Republicana en sí no tiene superdelegados de la misma manera, es un poco diferente. En el Partido Republicano, todos los delegados son escogidos, la gran mayoría escogidos por los partidos locales. Entonces, son casi todos activistas y personas que trabajan en cada condado. Entonces, tenemos tres delegados por cada distrito congresional en la Florida. Hay 27 distritos. Entonces, tenemos por cada distrito tres delegados. El partido estatal escoge unos cuantos también en adición a eso, pero no tenemos lo mismo que el que se es superdelegates. Eso en realidad no existe. Entonces, como se escogen al nivel local, en Miami, por ejemplo, hemos escogido varios, muchos hispanos para representar los distritos congresionales que tocan al condado Miami-Dade, en Orlando también y en Tampa, áreas donde hay mucho más hispanos, va a haber más representación hispana en la Convención Republicana por los delegados escogidos a ese nivel. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada Tele11 de El Salvador. ¿Cuáles son las mediciones que ustedes han hecho sobre cómo la pandemia va a afectar sus campañas? Daisy, tu respuesta. Bueno, ¿cómo hemos cambiado para ajustarnos al nuevo mundo de COVID-19? Prácticamente en todos los aspectos. A los candidatos se les ha hecho un poquito más difícil de salir, ya eso de salir a tocar puerta a puerta, ya eso no existe. Muchos de los eventos de campaña lo hacemos ahora en carro, en una caravana, que es algo que yo había visto en Latinoamérica, pero no había visto mucho aquí en los Estados Unidos, pero ahora estamos viendo las caravanas. Mucho trabajo por teléfono, mucho trabajo por computadora, por email, por los medios sociales. Y gracias a Dios que estamos en un punto en el mundo donde muchas de estas cosas se habían ya empezado a transmitir a nivel de los medios sociales, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp. Y lo que estamos viendo es los candidatos utilizando todos esos medios. Lo mismo está pasando con la convención. Muchos de los eventos van a ser virtuales. Los vamos a ver por televisión, por medios sociales, pero no van a ser en personas por respeto a lo que está pasando en esta emergencia nacional de salud. Y sin duda la pandemia ha afectado a los dos partidos más o menos igual. El Partido Republicano está haciendo muchas cosas por los medios sociales. Los medios sociales se han hecho sumamente importantes y poderosos en este nuevo mundo. Entonces muchas cosas se están haciendo por los medios sociales, por Zoom, por Skype. Y la convención republicana, parte de la convención va a ser en víveres. Vamos a ver, todavía están en eso todavía. Pero ha afectado a los dos partidos bastante igual y los candidatos en la misma manera también. Obviamente el presidente tiene una plataforma siendo presidente un poco más grande y siempre tiene las cámaras. Pero sí, los dos candidatos van a tener que usar los medios sociales con mucho más frecuencia. Esto es Foro de la Voz de América. Elecciones 2020. Nosotros ya regresamos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360. Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país. Para escribir con ritmos contagiosos. Un nuevo capítulo en tu historia. Con un mismo lenguaje. El de la esperanza. El del futuro. El de la vida. Únete a un equipo de origen hispanoamericano. Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano. Conéctate con los tuyos. Conéctate con nosotros. Conéctate en WhatsApp digitando más 1-202-549-8691. Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com. Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, más 1-202-549-8691. Y en este horario que ves en pantalla. Somos la Voz de América. Escuchan disparos de perdigones. Están tirando también bombas. Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur. No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes. Información balanceada y objetiva. Florence, ¿ustedes pueden verlo? Interese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. La joven democracia de Estados Unidos realiza elecciones este 3 de noviembre. Los demócratas, sin embargo, antes de ello, realizan su convención nacional en Milwaukee. Para conversar sobre el impacto que esto podría tener en los hispanos de Estados Unidos y la agenda de cada partido, me acompaña desde Miami, Daisy Baez, que es exdelegada de la convención demócrata, y también Nelson Díaz, presidente del Partido Republicano en la Florida. Pregunta sobre el tema en sí de Latinoamérica, el tema en sí de México, el tema en sí de tratados comerciales. ¿Crees tú, Daisy, que van a ser tratados en su totalidad? ¿Crees tú que en algún momento en la convención se podría hablar de ellos? Absolutamente. La plataforma final no está terminada, pero sí tenemos ya varios puntos relacionados con lo que es, uno es migración, aunque todos los temas referentes a los latinos, los hispanos, no son necesariamente solamente de migración. Entendemos que nuestros hermanos de Latinoamérica, del sur de México, de Centroamérica, son partners, son parte del, digamos, del intercambio económico que tenemos en los Estados Unidos. Queremos que se unan a nosotros y sean parte del avance económico de todo el hemisferio, no solamente de los Estados Unidos, pero el hemisferio completo. También entendemos que el inmigrante latinoamericano es parte de la espina dorsal de la economía de los Estados Unidos. Venimos aquí a trabajar, a contribuir. Somos unas personas muy familiares, muy concentradas en crear un mejor futuro para nuestras familias, nuestros hijos, y para ello es importante que sigamos aquí contribuyendo, trabajando, y que también sea parte de la plataforma del Partido Demócrata, el mantener el DACA. Estos muchachos que vinieron jóvenes aquí y son americanos. Muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma de su país. Muchos de ellos nunca han visitado su país, o la mayoría realmente. Y necesitamos que estos muchachos puedan seguir aquí. La mayoría están en la escuela, se han graduado de high school aquí, están muchos ya enrolados en la universidad, son miembros de nuestra sociedad y personas que van a ser productivas en el futuro, y nos van a ayudar en la ciencia, en la economía, en todos los aspectos. También queremos, vamos a pedir un tratamiento de más humano en las fronteras, con la separación de las familias y de los niños que están aislados de sus padres o de las personas con quienes vinieron. Y también queremos un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que tenemos aquí en este país, que están trabajando y que están siendo productivos y que nos están ayudando a hacer una mejor economía y a tener un mejor país, porque, como te digo, venimos a contribuir y a ser parte de esta gran nación, la gran nación americana. Nelson, ¿qué tan importante será el tema de inmigración y comercio hemisférico en la Convención Republicana? Podemos esperar que va a ser algo parecido que lo que hemos visto los últimos tres años y medio, que es establecer algún orden en el Borden, un proceso para que inmigrantes puedan entrar a este país legalmente sin tener que arriesgarse sus vidas y las vidas de su familia con los coyotes y otras maneras de entrar ilegalmente, que es un riesgo tremendo para esa familia, pero también sumamente importante para muchos hispanos que están aquí y que vienen aquí a establecerse y a realizar el sueño americano. Es la realidad que los negocios, la gran mayoría de los hispanos de este gran país que trabajan en este país, trabajan o son empresarios de empresas pequeñas. Entonces, sería muy importante para el Partido Republicano establecer una plataforma que reconoce la importancia de las empresas pequeñas, que no hay que tener regulaciones que matan a las empresas pequeñas, no hay que tener impuestos que matan a esos empresarios. Entonces, es muy importante tener esas leyes y en nuestra plataforma empujar que las empresas pequeñas deben de tener tratamiento que sea beneficial a todos los empresarios pequeños, incluso de la gran mayoría que son hispanos. La pregunta nos llega ahora de nuestra afiliada Azteca Guatemala. ¿Qué planes de gobierno tendrían para poder fortalecer el Triángulo Norte en el tema migratorio y también los programas que estarían implementando para poder frenar este fenómeno que se está viviendo, principalmente a nivel centroamericano? Daisy, ¿tu respuesta? Mira, pensamos que es muy, muy importante que trabajemos con los gobiernos de esos países para crear condiciones económicas en sus países que mejoren las vidas de sus ciudadanos. Eso no solamente fortalece esas economías, pero también fortalece los lazos económicos entre las naciones. Al mismo tiempo, si funciona correctamente, reduce el número de personas queriendo salir de sus países a venir a experimentar y a exponerse aquí a ese viaje peligroso y a condiciones que tal vez no vamos a saber cómo terminan. Entonces, debemos ponerle más atención a programas económicos, programas sociales, programas comunitarios, invertir en que estos países tengan unos gobiernos más democráticos, más económicamente autosuficientes para mejorar la economía de esos países, en vez de sencillamente limitarnos o enfocarnos solamente en la frontera, porque limitarnos en la frontera no nos resuelve el problema a largo plazo. Es una intervención inmediata y pensamos que nuestros hermanos del sur de los Estados Unidos tienen las mismas intenciones que nosotros todos los ciudadanos americanos tenemos, que es buscar una mejor vida, tener buenos trabajos, sentirnos seguros y pensar que nuestros hijos pueden tener buena educación y buen futuro. Nelson, tu respuesta en un tema tan delicado y tan doloroso como este de la inmigración de centroamericanos hacia Estados Unidos. Sí, mira, es muy triste ver millones de personas riesgándose la vida para entrar a este país, pero a la misma vez hay que hacer algo para ayudar a esos pueblos. Entonces, lo que el Partido Republicano quisiera ver no solamente es darle ayuda económica, porque darle dinero a un país en esas condiciones es una ayuda muy temporaria, sino ayudarlos a establecer una democracia firme, un sistema económico capitalista que crea empleos y a la misma vez ayudarlos con la policía y el ejército para eliminar las pandillas, para eliminar los narcotráficos y eliminar las condiciones causadas por los narcotráficos y por las pandillas que causan a estas personas subir por el triángulo y a México y a los Estados Unidos para que tengan una vida buena, una vida productiva en sus propios países. Y los que quieran venir a los Estados Unidos después de eso, tener un sistema legal, un sistema con orden en la frontera que puedan entrar a este país. Esto es Foro de la Voz de América, nosotros ya regresamos. El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo arroba guanoticias. La Voz de América presenta Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país Para escribir con ritmos contagiosos Un nuevo capítulo en tu historia Con un mismo lenguaje El de la esperanza El del futuro El de la vida Únete a un equipo de origen hispanoamericano Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano Conéctate con los tuyos Conéctate con nosotros Conéctate en WhatsApp Digitando más 1-202-549-8691 Y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp Recuerda, más 1-202-549-8691 Y en este horario que ves en pantalla Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que las de otros coronavirus La democracia dinámica de Estados Unidos se mide en dos convenciones ¿Cuáles son los temas que se discuten ahí? Para responder esta y otros temas, me acompañan desde Miami Daisy Baez, exdelegada de la Convención Demócrata Y Nelson Díaz, quien es el presidente del Partido Republicano en la Florida Nelson, ¿cuáles son los puntos en realidad que se discuten en la Convención Republicana? ¿Qué es verdaderamente lo que sale de este encuentro? Bueno, se discuten todos los temas, todo del medio ambiente, a los trabajos, a los impuestos, la inmigración Todo se discute, todo termina parte de la plataforma de alguna manera u otra Pero se discuten muchas cosas, específicamente a Latinoamérica Obviamente Venezuela va a ser una parte muy importante de nuestra plataforma Me imagino, todavía no está terminada, pero me imagino que sí Y va a ser, obviamente el presidente Trump ha dicho que él se reuniera con el dictador ilegítimo de Venezuela Solamente para discutir su salida de Venezuela Entonces yo creo que Venezuela y Cuba van a ser una parte importante Deisys, ¿tú crees que la Convención Demócrata, el tema de Cuba y Venezuela, que como lo ha dicho Nelson Formará parte también de la discusión en la Convención Republicana ¿También llega a estar ahí en el foco de atención o se obviará completamente? No, no, absolutamente que va a ser parte de la conversación Pero lo que sí sabemos es que ahora mismo tenemos dos problemas muy importantes en esta nación Uno es la economía, donde hemos perdido millones de trabajo por el problema del COVID Y al mismo tiempo tenemos una emergencia nacional de salud Entonces, ¿cómo recuperar esta economía? ¿Cómo recuperar estos trabajos? ¿Cómo ofrecer o apoyar el sistema de salud para que puedan atender a nuestra ciudadanía? Esos son creo que temas que van a tomar mucho auge en la Convención Porque si no tenemos esos temas un poquito más avanzados o resueltos No podemos entonces ayudar al resto del mundo, digamos, ¿verdad? Así que nuestros hermanos latinoamericanos entienden que esto es necesario Entienden que esto es importante Sin dejar de tenerlos en cuenta y sin dejar de entender que el tema de Cuba El tema de Venezuela Estos países dictadores, llevados por dictadores comunistas Deben ser emplazados en sus sistemas económicos, sus sistemas de libertades Así que eso sí va a ser parte, pero como te digo La prioridad va a ser la economía y el problema de la salud que tenemos hoy en día Nelson, tú como presidente del Partido Republicano en la Florida Temas que importan a los latinos Y como bien lo ha dicho Daisy La economía, la educación En este momento, la economía está tratando muy mal a los latinos ¿Qué puedes tú avizorar a futuro los temas que se van a tratar? ¿Cómo crees tú que se va a tratar el tema económico que dé trabajo a estos hispanos Que en este momento están desempleados? Bueno, hasta que empezó la pandemia Los hispanos tenían un desempleo más bajo en la historia de los Estados Unidos Así que los últimos tres años ha sido sumamente bien Y para los hispanos en este país Era un desempleo más bajo en la historia de este gran país Para los hispanos, para los afroamericanos, para las mujeres, para todos los grupos Entonces, cuando empezó la pandemia Obviamente todo el mundo está sufriendo Todos los empleos están sufriendo Y para mí la resolución es muy simple Vamos a reelegir al presidente Para seguir ese desempleo bajo para los hispanos Daisy, Nelson, muchísimas gracias por haber estado en Foro Interamericano De La Voz de América Suerte a ambos en sus respectivas convenciones Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Foro Desde Washington Les habló Gonzalo Abarca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!